Hola amigos, aquí estamos un día más, soy SordaMark y hoy, madre mía, hacía literalmente, habréis visto como dos o tres vídeos del juego que ya tenía pregrabados, pero hace literalmente 6 meses, no, 7 meses que no grabo Dragon Quest XI y va a ser una retomación bastante jodida, pero bueno, no pasa nada. En el último capítulo, hace 7 meses, lo dejamos haciendo esto, que es orense, un montón de misiones, ahora vamos a acabar todas las misiones de cronolinos del acto 2 del juego y vamos a finiquitar el juego en siguientes capítulos de una vez por todas, sí señor, dentro de poco salen juegardos y quiero grabarlos todos. Así que vamos a ello, vamos a comenzar y en el último capítulo conseguimos llegar hasta el castillo de Báramos, ¿vale? Y nos dieron otra cronoseña, que es el castillo de Báramos un poco más tarde. Vamos a entrar aquí y ahora vamos a hablar de nuevo con él, con el rey este, que creo que era un rey portugués. Eres tú, llegas en el momento oportuno, estaba a punto de enviar a uno de mis homens a buscarte, homé, mi homé, joder, parece el juja, prepárate para las malas nuevas que tengo, siento que eu, ves, es que es portugués tío, siento que eu, quien te lo diga, pero el archienmigo Báramos regresó, no acabo de entenderlo, acabaste con la diabólica mente pensante que hundió los monstruos plan, que urdió el monstruoso plan de revivir al mal, aquello que se hace llamar Negraconte. Tengo una queja gigantesca con esto, no se ven las palabras, es decir, no puedo leer bien, o sea, no se ven las palabras detrás del borde este negro que tienen, súper, súper pequeño. Sea como fuere, Nao nos queda más remedio que luchar, hemos reunido las fuerzas de todos los rincones del reino para Nao ser fácil, Báramos ha reunido legiones de salvajes para defenderse, te lo regalo, guerrero, préstanos tu ayuda una vez más, si es que siempre estoy para lo mismo tío. Nada, nunca me invitan ni a orgías, ni a fiestas, ni a nada por el estilo, siempre matar putos enemigos. Vale, la historia es que este jefe es una puta barbaridad, ¿vale? Y no lo podemos conseguir, nos da una recompensa muy buena que son garras doradas, tenemos mejores garras, ya, que son las garras de oricalco que ya teníamos anteriormente. Pero este jefe es brutal para acabarlo ahora, y tenemos que hacerlo un poquito más en adelante, ¿vale? Así que vamos a dejar esto en stand-by, ¿de acuerdo? Esta misión en stand-by, y vamos a ir a otra cronoseña que nos dieron, unos cronolinos bastante lindos. Está justamente, no sé si aquí arriba... Uff, no, aquí, campamento nómada. Vale, la altad del mundo olvidado. Este es del 6, si mal no recuerdo. ¿El 6 o del 7? No sé. Dragonweb 7, me parece. Estamos aquí como en una especie de casita rara, hay un montón de personas. Tenemos que hablar con este ser. Hola, paño. No, hombre, no. No me pueden meter un pueblo gitano ahora, tío. ¡Qué barbaridad! En condiciones normales... En condiciones... No. Sacaríamos algo de picar y echaríamos unos bailes para dar la bienvenida a las visitas, pero nos pilla de muy malas. La gente... La triste verdad es que el monstruo ha atacado a la cita. ¿La cita? La cita. Es la joven que suele bailar en nuestras fiestas y ritos. ¡Hijo de puta! La pobre Gachi. ¡Gachi! ¡Hostia puta! Es increíblemente... Es acojonante lo bien... Dentro de culturizadas que están todos los juegos que han... Eso, que han traducido al español de Dragon Quest. Es una puta barbaridad, eh. Me lo estoy pasando caña viendo lo bien que está traducido, tío. ¡Válgame! ¡Válgame, Dios! ¡Hemos hecho todo lo que hemos podido para curarla! Remedio con hierba, rezo, danza ritual y todo eso que la sociedad ya ha quitado porque es completamente inútil. Pero nada, ha funcionado y sigue fatal. ¡Hostia puta! Como último recurso, su marido, el Kiefer... ¡El Kiefer! ¡El Kiefer! Poner un... ¡Hostia! Poner un artículo delante de un nombre, tío. Eso es súper, súper calé. Ha salido en busca de una joya muy rara que cura todos los males. El caso es que... Ese payo no... Todavía... ¡Ay, valga mi Dios! Estoy un poco preocupado. Ya tendría que estar en la casa. Es un guerrero muy valiente. Y no hay enemigo que se le ponga por delante. Pero... ¿Le habrá pasado alguna desgracia? No es solo pedir ayuda a ningún forastero. Pero... ¡Joder! Pero la prohivencia nos ha traído hasta aquí. Le pido humildemente que por todos los dioses y tu puta madre que nos ayudes, payo. ¿Te importa buscar a el Kiefer? Y echarle una mano para encontrar una piedra preciosa curativa. Esto en el juego original, creo que es el 7. Es el 7 porque Kiefer es el 7. Se te ha pedido la misión, vale. No ha sido Dick Drassil. ¡Qué cajada, tío! ¡Ah, ole! ¡Mucha gracias, payo! El Kiefer dijo que iría a la mina donde puedes encontrar estas piezas. Pero es acojonante esto, eh. Esas gemas se llaman rocas arcoiris, tal y como indica el nombre. Son de muchos colores. Perfecto. ¡Ay! Hostia, que su... Estornudado que flipas. Ahí, rezaremos para que lo consigas. En nombre de mi pueblo, te lo ruego, payo. Busca... Busca a Kiefer. Perfecto. Eso es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Tío, puta, tío. ¡Qué duro, tío, esto! Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Es ir a las mismas minas que hicimos una misión. No sé si os acordáis. Una misión de unas gemas asquerosas. Y ahora tenemos que hacer la misma mina. ¿De acuerdo? Creo que está aquí justo. Mina arco de verla. ¿Vale? Perfecto. Va todo bien, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Y lo que tenemos que hacer aquí es completar de nuevo la mina del 100%. Así que no voy a... No voy a estar aquí dando por el culo todo el rato, ¿vale? Simplemente, si hablamos con este, nos dice eso. Si estás pensando en ir allá, ten cuidadito. Moeta gente. ¿Pero de qué le pasa a este juego? Pero pocos salen con vida. ¿Este es portugués? Antes entró un rapazinho de pelo rubio y mirada valente. Dijo que estaba buscando una yema bendezinha. Ah, aquí está. ¿Veis? Perfecto. La historia. Ah, la protección sagrada. Del tiri. Del tiri, chicos. Porque aquí salen bichos que flipas. Muy bien. Antes que nada. Ah, como digo. La historia de este sitio son las gemis de mierda estas. Que vamos a tener que hacer un montón de cosas asquerosas. ¿Veis que estallan? Pues tenemos que hacer eso con un montón de estas. Como podéis observar. Simplemente tenemos que ir por aquí. Y abrirnos camino con las gemas. Vamos a hacerlo lo antes posible. Lo bueno de esto es que ya no hay las putas piedras pome de estas que tenemos que luchar todo el rato una por una. Ya dejas de funcionar, hijo de puta, tío. Porque no puede ser como un Pokémon que te echas cada vez que te saca la tío. Vale. Ahora hay uno que es sumamente complicado, ¿vale? Uno de estos... De estos... Puzzles. Es sumamente complicado, ¿vale? Hostia puta. ¿La he cagado ya? Joder. Ahora tengo que dar la vuelta. Vale. Por eso os digo que es muy complicado y tenéis que llevar todo el cuidado del mundo. ¿Cómo lo hago, tío? ¿What? Vale, un momento. Vale, tenía que dar primero la vuelta. Luego ir atrás. Luego ir aquí. Y luego transportar esta aquí. Madre mía, tío. ¡Qué puto asco! Por eso os digo mucho cuidado con esto, tío. Oh my goodness. Vale. A ver. Vamos a planificar esto. Vale. Llevo por aquí sí o sí. O arriba puedo hacer esta. O para adelante. Esta es fácil, coño. Es tan muy fácil. Ah, pa, yo que se ha perdido con las piedras. Ahí. Y luego ir. Ya está, coño. Vale, ya era. Ahora llega lo duro. Y esto es acojonante, vamos. Vale. Se supone que tendría... No está aquí. Debería de estar aquí, ¿no? Está a un nivel menos. O algo así. Hostia puta, tío. Debo comprobar si está a un nivel menos. Vale. Está a un nivel menos. Joder. Me está dando un asco, tío. Tantas pelotas, tantas bolas, tío. En mi cara. Vale. Vale. Vamos a ver cómo hacemos esto. Vale. Estás aquí. Luego tenemos que trasladar esta aquí. No recuerdo. Vale. Bueno, estas aquí. Con su puta madre. Luego esta. Andamos un poco para adelante. Y luego más para adelante. Muy bien. Ahora tenemos que hacer esta. Luego esta. Uf. Esta, cuidado. Claro. Esta tiene que ir aquí. Casi la cago, ¿eh? Casi la cago, va a ser bien. Sí. Perfecto. Claro. Ahora queda. Mua. Claro. Ya veo. Creo que la cago. Pero a base de bien. Sí. Tendríamos que pegar esta. Oh, fuck. Vale. Aún así creo que puedo hacerlo, ¿no? Hmm. A ver. Dándole la vuelta. Sí. Aquí para adelante. Y aquí. Reviento las tres, ¿no? Yes. Muy bien. Vale. Ahora simplemente es ir aquí. Muy bien. Y ahora hay que llevar esta. Vale. Aquí abajo. Vale. Nadie me dijo que tenía que pensar en este juego. Esto es una pedazo de caca. Muy bien. Eh... Y ya está. O sea... Ya está. O sea, base de esta y se acabó. Ya lo has hecho. Muy bien. Antes de empezar. Antes de continuar. Lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Es... Ahora vamos a enfrentarnos contra un jefe que es jodidísimo. Con Hendrick vamos a bajarle la defensa. Y con Serena o Servando. Servando va a tirar doble potencia a Sword. Y Serena va a ir curando a tope todos los turnos. Todos los turnos. Pam, 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 pam. ¿De acuerdo? Luego Sword va a hacer su ataque definitivo. ¿Vale? Va a ser complicado. Pero vamos a lograrlo. Mete. Tiene poquísima vida. Pero Mete como gavete. Gracias. Te debo una. No es la primera vez que vengo a esta mina. Así que pensé que la crucería sin problemas. Pero al final me he quedado atascado. Estaba mirando de cerca la roca es arcoiris. Y traté de darle un meneo a una. Se ve que activé algún mecanismo. Porque antes de que pudiera reaccionar quedé atrapado. Me alegro un montón de que vinieras en ese preciso momento. Por cierto. ¿Qué haces tú aquí abajo? ¿Cómo dices? Que el patriarca te pidió que vinieras a buscar al Tarkiefer. Pues ya lo has encontrado, baby. Ahora que lo dices. Supongo que llevo bastante tiempo. A todos estarán preocupados. Así que gracias por venir a buscarme. Pero de repente. No ha salido pedid de boca. He encontrado lo que buscaba. Esta gema verde. Aquí dejará nueva cita. Claro que sí. Métale una piedra por el culo. ¿Qué coño va a hacer una piedra? Muy bien. Ah, que es su esposa. No irás a ningún sitio. Ah, ¿de dónde la narices ha salido? Mira, no quiero ser grosero, pero tengo cosas que hacer. Así que si no te importa, amor, ese descomunal trasero de piedra, porque es de piedra. ¿Descomunal trasero? Es que nadie te ha enseñado modales, muchacho. Soy Obsticticus. Mi maestro me ordenó bloquear e impedir el paso a todo el que viniese. Y aún así intentas cambiar las tornas. Evitar que cumpla mi deber. Esto es imperdonable. Se acabó. Eres un soberano pesado. Debes pagar el precio. Eres un soberano pesado. Joder. Parece una batalla de gallos. Por favor, justo lo que necesitaba. Mira. En cualquier momento te daba una sabanta de hostias. De buena gana. Cacho tarugo. Pero ahora... Pues ando un poco escaso de armas y tal. Tienes un árbol en la espalda, Kiefer. Te la estoy viendo. Eres patético. Tal vez tus compañeros puedan plantarme cara. Venga. Buena suerte y tal. Hijo de puta. Vale. Vale, pues vamos a Mesk. Tact. Vamos a hacer cumplir Odons. Muy bien. Como digo... Fuente de inspiración. Vale. Tengo que cambiarme esto. Vale. Espadazo despiadado. Creo que quitará más que Cuadratajo. Aunque Cuadratajo es una puta locura. Vale. Pues vamos a hacer Hachazo Menguante. Vale. Ah no. Cuadratajo no. God damn it. Es verdad. Cuadratajo es otro. Despiadado. Perfecto. Hachazo menguante. A este le podemos hacer o Fiebre del Oro. O como digo... Vamos a hacer unas dobles potencias ricas. A Sword. Y ahora en el primer capítulo podemos hacer, por ejemplo... Por ejemplo, algún conjuro de aumento de defensa. Que podría estar relativamente bien. No hay potencia. Despiadado. 500. Arma jaleo. Sufre alucinación. Hijo de puta. Hijo de una gran prostituta. ¿Veis que no le quitamos casi vida? Joder. Que puta mierda. Vale. No le hemos bajado la vida. God damn it. Aceleración. Aceleraciones a todos. Sí. Y pues ya. Empezar a... A curarnos. ¿Vale? Debe de estar por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. La de cantidad... Ridícula. De magias que tiene Serena. Es acojonante, ¿eh? Joder, macho. ¿Veis? Por eso tenemos que curarnos cada dos por tres. Porque nos mete unas toñas que no es ni medio normal. Bien. Vale. Joder, qué putada, tío. Vale. Me enguante. Servando. ¿Tú puedes quitar esta mierda? ¿Con reactivación? Parálisis. Resanación. Joder. Joder. ¿Tienes algún objeto, tío? Existe sabio. Pendiente de tal. Qué putada, loco. Vale. Vamos a hacer ya fiebre del oro. Venga. Y vamos a ver otra vez. Hacer multicuración. Toma chelinas. Con la piel de dos mastines. Joder, tío. Es que qué mala suerte, loco. Bien. Ataca doble. Siempre ataca doble. Por eso es una completa locura. Y nada. Ahora lo que tenemos que hacer... Bueno. Podemos hacerle ya hacha paralizador. Podemos hacerle una segunda doble potencia a Endric. Serena va a continuar curando. Gracias. Normal. En diez de vida. Me ha quedado en diez de vida, tú. Es que, como digo, no veas las hostias que mete. Vale. Sword no tendrá omnicuración. Omnicuración, hermano. Vaya locura. Muy bien. Vamos a ver si podemos hacer una mega helada. Y duplica la mega helada. Que ya sabemos que Serena duplica las magias. Puede duplicarlas. No lo ha hecho. Pasa nada, no pasa nada. Servando sufre. Alucinaciones. Bien. Joder, tú. Joder. Vale. Ha sido bien. Ha sido fácil. Al derrotar a Obstritius, las rocas arcoiris han recuperado su color original. Tienes más fuerte de lo que parece. Me has impresionado. De hecho, me recuerdas a un tipo que conocí una vez. Pero no es momento de batallitas. Tengo que volver a concita ahora mismo. Te doy una. Me has salvado de un buen lío. Si vuelves al campamento nómada, seguro que te dará una buena recompensa. Sí, una mierda como una casa, tío. De chuparla, tío. Qué asco. Qué asco. Qué asco de impresión. Vale. Vamos al campamento. Hola, pequeños bebés. Estamos en deuda contigo, Payo. Gracias a ti, Giefer ha regresado con la gema verde que buscaba. Ay, válgame. Esa gema es muy poderosa. En cuanto se la dio a cita, la gachi se puso con el pie de un brinco. En nombre del gran nómada quiero darte la gracia. Por lo que ha dicho mi Payo, acepta ti regalo y te hemos hecho todo lo negro. Hostia. Rosío de Girasild. ¿Ese es el que afecta solo a uno o que es una omnicuración? Porque vaya mierda. No tengo ni idea de lo que pone, pero quería enseñártelo. Ah, vale. Ahora nos da otra palabra escrita. ¿De acuerdo? Campamento nómada. Ah, sí, por la noche. Es verdad. Ahora podemos volver al campamento nómada por la noche. Bup, bip. Nasty. Vale. Y ahora vamos a hablar con Kiefer. ¿Qué te parece? Ah, que es una bailona sensacional. Cuando empieza a moverse estoy seguro que todo poderoso le presta todo eso. Tranquilo, Kiefer. Pero queda una glosa clara. No te vayas a enamorar de ella, eh. Tranquilo. Tengo ya a ser bando, tío. Nos costó mucho poder casarnos. Es el amor de mi vida. Y pienso estar con ella para siempre. ¿A qué viene de esos nervios? ¿Me querías preguntar algo? No, pero sí. ¿Cómo dices? ¿Que si el príncipe de Kanok ha estado aquí? Bueno, viene un muchacho muy simpático. Hace poco que me preguntó si yo era el príncipe de Cantrumbría. ¿De Costumbría? Le dije que tenía buen ojo porque soy de sangre azul, pero soy príncipe de la Estarda. De Estarda. Y no de Centrumbría. Centrumbría. Joder, vaya nombre. A saber dónde es eso. Era un poco excéntrico, la verdad. Murmuró, no sé qué, de entrar a una cueva. Un nombre muy raro en buscar a una princesa. Como dijo, la despensa imperia de parte de ella. Un tipo raro, pero como te digo, encima luego se esfumó literalmente. Me encantaría saber cuál es su historia. Hmm, hmm, hmm. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es encontrar, de acuerdo, a esa persona, de acuerdo, que está en las minas del cuarto, creo. Sí, del cuarto. Un, dos, tres, cuatro. Aquí es en la Spencer Piera de Partenia. Aquí es. Esto es bastante complicado de ser sin guía. Os lo digo que flipas. Buah, y ahora tenemos que recorrer otra vez todo esto. Tenemos que encontrar, protección sagrada, tenemos que encontrar por aquí una bajadita, ¿vale? Que nos lleve a donde están las women. Creo que es aquí. Eso es. Tenemos que hablar con esta chica. Gracias a la heroica victoria tuya ante el monstruo y podemos escoger las semillas. Hmm, la cura de la enfermedad de Kirilbar, esperando que funcionara. Nosotros no podemos proseguir las aventuras si él está enfermo. Preguntar si yo, habiendo visto al príncipe de Kanok, así siendo a muchacho. Joder, vaya mierda. Venir a preguntarme por familia, por familiar suyo de realeza. Pero, ¿cómo habla esta, tío? Habla en infinitivos. Contándome que ser príncipe de este lugar, Kanok preguntándome. ¿Y en Gerundios, qué es esto? Si yo ser de Arroyo Luna, pareciendo decepcionado con mi respuesta negativa. Después insinuando que él irá a Arroyo Frío para continuar investigaciones suyas. Pronunciar esas palabras y él desapareciendo inmediatamente como fantasma. No pudiendo siquiera decirle adiós. Joder, qué asco. Y tu colega. Vamos a irnos de aquí, ¿vale? Dios mío. Y tenemos que seguir, o sea, esto se tiene que hacer siempre así. O sea, tenemos que seguir una guía, hablando con las personas, porque no se triguerea la siguiente zona. Pues al campamento nómada de noche que nos ha dado el jefe nómada, ¿vale? El patriarca. Perfecto. Y ahora, esta, la chica, la bailarina, nos va a dar una misión. Esta. ¡Ay, Pahayu! ¡Qué alegría de verte de nuevo! Como verás, las cosas han cambiado mucho desde que nos vimos por última vez. Te cuento. Desde tiempos inmemoriales, había sendos inveriales en mi pueblo, ha viajado por todo el mundo y ha rezado a través de la música y el baile por la restauración del Todopoderoso. Nos has pillado justo en plena ceremonia, pero está un poco distinta. Ahora, los torbanes se necesitan en nuestro ritual, pero ha sucedido una tragedia. Mal rayo le parta al desalmado que ha cortado las cuerdas en nuestro instrumento sagrado. Es como una especie de bandurria, un córdame o algo así. Ahí, válgame. Nos tenemos que conformar con el Eir Torban. ¡No! Están haciendo como tocar la guitarra sin instrumento, tío. Eso es súper, súper guay. Pero en verdad sabemos que no funcionará. Pronto celebraremos la ceremonia más sagrada, la restauración del Todopoderoso, y tenemos que bailar con la música de Torban de la verdad. El Torban de la verdad. La labor más sagrada de nuestro pueblo es restaurar el Todopoderoso, pero nos da mal fario intentarlo. Con un Torban sin cuerdas no funcionaría y sería una vergüenza. Por eso te pido humildemente tu ayuda una vez más. ¡Ay, paayo! Nos ayudarías a arreglar el Torban de la verdad. Hombre, faltaría más. Nos dan cecos del ánimo. Es un accesorio un poco raro, ¿vale? El salvador de nuestro pueblo. Hay una cosa muy rara llamada melena dorada. Si pudieses conseguir una, podríamos reparar el Torban de la verdad. Según cuentan las leyendas de nuestro pueblo, se consigue de los grandes perros que costeñan la torre, donde viven los caballos voladores. ¡Estás fuma! Vale, válgame Dios. Ya sé que suena raro, pero si pasas por algún viaje y nos quisieras traer lo que necesitamos, estaríamos eternamente agradecidos. Melena dorada. Perfecto, melena dorada. Muy bien, pues nada más y nada menos, ¿de acuerdo? Melena dorada. Está en una zona donde caballos vuelan y perros ladran. Y eso nada más y nada menos, que un place llamado Dragon Quest 9, centinelas del firmamento Odeium, está justamente aquí en el reposo del misionero. Muy bien, antes de continuar, hay aquí una misión que ya había hecho, ¿vale? Pero que por ahora no podemos hacer, ¿vale? Cogimos el libro de aquí, no sé si os acordáis, para ayudar a Jessica. He venido al centro de organización en grupos de patriarca. ¿De Patricia? ¡Joder! De Patricia, coño. Los aventureros vienen aquí en busca de amistad, alegría y buena conversación. Ay, cari, estoy buscando a una persona muy viajada que me ayude con un asunto un poquito delicado. Es aquella chica, se llama Sada, y es mi mejor amiga de toda la vida. Lleva a la hostelería en las venas, ¿sabes? Ha resucitado pedranía a ella solida. Hasta ganó un posadín, el galardón más valorado del sector del gremio de posaderos. Pero por algún motivo ha perdido la confianza en sí misma. Necesita confianza. Jolín. No sé, os llama Nino Kuni, tío. No sé qué se le habrá metido en la cabeza. Tendría que estar mega orgullosa con lo que ha conseguido. Pues nada, se ha puesto así de la noche a la mañana. Yo es que no lo entiendo. En fin, lo he pensado y creo que le vendría muy bien leer algún libro de autoyuda. Hay uno muy cuqui sobre arte de ser un buen rey. Dicen que es algo como un rey lleno de seguridad que llevamos todos dentro. Una buena dosis de confianza. Recordará por qué es la mejor posadera de la historia del mundo mundial. ¿Qué te parece, Kari? ¿Te importaría buscar un libro? Es un favorcito de nada. Y nos da un santoisoma, ¿vale? Ideal. Ya sabía yo que eras la persona perfecta para este trabajo. ¿Dónde encontrarlo? Pues yo creo que debes buscar un sitio donde se tome muy en serio todo el tema de los caballeros. No se me ocurre ningún sitio así por aquí, pero a lo mejor en tu zona. Un castillo, perfecto. Empresora de éxito. ¿Vale? Y lo de los perros y los caballos y los payos, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer un poco más tarde. Porque estoy viendo que es una auténtica barbaridad dificilísima. Porque hay enemigos brutales, así que por ahora no podemos hacerlo, ¿vale? Muy bien. Y vosotros diréis, ¿dónde está? ¿Dónde está ese libro? Yo os lo digo. Perfecto, pues estamos aquí en el palacio del sultán en Galópolis, ¿vale? Justamente aquí. Y tenemos que entrar en sus aposentos. Y justamente detrás, justamente aquí, vamos a ver el objeto. Tomo del arte de ser un buen rey. Perfecto. Y ahora ya, vamos a poder regresar y dárselo a Patricia. Hola. Ay, cari, por fin has llegado. ¿Qué tal ha ido? ¿Encontraste el libro? Sí. Vale. Le entregamos el libro. Maravilloso. Lo has traído. El arte de ser un buen rey. Si es que... Si es el que buscábamos. Ahora hay que llevárselo a Sada para que le eche un vistacito. Leticia al libro a Sada. Un verdadero rey no debe olvidar nunca quién es, pase lo que pase. Un verdadero rey se responsabiliza al bienestar de su pueblo. Jamás debe olvidar todo lo que le debe a sus súbditos. Si el rey pierde la dignidad y el amor propio, sus súbditos sufrirán. El rey que hace sufrir a sus súbditos no merece poseer el título de tal distinción. ¿Ves? Cuando hay una... O completamente oscuridad detrás, puedo leer. Pero cuando hay algo detrás de luz, es físicamente imposible. Vale, ya entiendo. Si una posadera pierde la dignidad, entonces sus huéspedes sufren las consecuencias. No tiene ni puto sentido. Porque los huéspedes están reventados de cervezas en el bar, tío. Entonces se lo está haciendo pasar fatal a mis huéspedes con mi desánimo. ¿Qué clase de posadera soy? Pues una posadera de puta madre. Porque dentro del mundo de la gastronomía, la verdad es que está bastante bien ser una impertinente. Buf, el libro ha funcionado. Sada ha recuperado su chispa. Todo va a ir genial. Y te lo debo a ti. Con más detalle de agradecimiento. Es la santo y soma. Y se finí. Te voy a leer a sonris a alguien. No te parecerá una mega hazaña, pero créeme. La de Sada es muy especial. Consigue alegrar a todo el mundo. Te lo juro. Cuando Sada está depre, todo el mundo también lo está. Menudo jarro de agua fría. Ahora ha recuperado su brillo. Qué alivio. Eres el mejor. Gracias, Kari. Me ha dicho Kari, tío. Hay algunas mujeres que dicen muchas veces Kari absolutamente de todo el mundo, tío. Y creo que son gente espectacular. Os lo prometo, ¿eh? Perfecto. Bien. Ya hemos completado todas las misiones de Ground Quest 9. ¿Vale? Y tenemos que hacer todo eso. Todo lo que ha aparecido a esta, por ejemplo. En todos los libros. Esta es la primera, ¿vale? De muchas. Muy bien. Y una vez curados, ¿vale? Ya no nos queda absolutamente nada más que hacer. Tenemos que ir a catálogo de misiones y vamos a ver que, por ejemplo, tenemos esta, la vida de un musical. Con los egos ya tenemos que no podemos completarla ahora mismo. También tenemos una, ¿de acuerdo? Contra el pilar de Pegaso. Que por ahora tampoco vamos a hacerla porque es del mismo nivel de dificultad que la vida de musical. Por ahora no vamos a hacerla, ¿vale? El resto de misiones ya está hecha, ¿vale? Esta es la última es la de chaleco de fortuna que no podemos hacer ahora mismo porque necesitamos hacer como una cosa en el... ¿Dónde llega, tío? Ah, sí, en el casino, ¿de acuerdo? Con el premio gordo. Y el resto sí que está completado, ¿vale? Muy bien. Por lo tanto, chicos, es la hora ya de emprender nuestro viaje final. Sí, señor. Bueno, vamos a coger objetos importantes. Bueno, creo que se puede... Ah, sí, desde aquí. El cálamo. Y nos vamos ya directamente a la fortaleza del mal. La fortaleza de la oscuridad absoluta. Va a ser bastante, bastante guapo. Joder, qué bonito que nos ha quedado, ¿no? Mirando al horizonte. Con la luz del sol saliendo. Chicos, vamos a ello. Antes que nada, estad curados. Está bastante bien si llevabais algo de defensa contra oscuridad, ¿de acuerdo? Por ejemplo. La cola de diablo está genial. Y... La sonreal también son muy buenas. Para el daño oscuro. Así que podéis poneros lo que queráis, ¿vale? Así que nada, chicos. ¿Dónde está esa bola de oscuridad asquerosa? Ahí está. Ahora vamos a tener que enfrentarnos contra un jefe que es bastante poderoso. Vamos a entrar aquí. Usar la espada de luz para destruir la barrera. Vamos a hacer simplemente la entrada hoy, ¿vale? Y ya la... Bueno, la zona esta es gigantesca. Así que seguramente nos lleve muchísimos... Un par o tres capítulos. Pero por ahora, nos vamos a hacer ya el final. A ver si la espada de luz es tan poderosa como dicen. Bueno, no está mal. Pero vamos, que yo llamo a mi primo y también te lo hace, ¿eh? Y él puede alicotarte este castillo en un par de horas. Es tiempo de venganza. Es tiempo de destrucción. Negativamente nos podríamos estampar con Cetalea y reventarnos ahí. A ver si podría ocurrir algo bastante más rápido, ¿verdad? Ahí está Chaspe. Aspersito. Se ve con ganas de que quiere comer un poquito de rabillo. Muy bien. Ha habido un auto guardado, así que si nos matan tampoco pasa nada. Pero nada más entrar aquí, se viene la batalla. Así que muchísimo cuidado. Estad curados y vamos a ello. ¡Oh, mamá! Eso no lo cubre la seguridad social, ¿eh? Sí. Se te caga un espadón doble desde cinco pisos de arriba. No te lo cubra. Indignus. Eso lo recordaréis cuando luchamos con Eric contra él. Y es un centinela espectral, como podéis observar. Muy bien. Y es un centinela espectral. Y es un centinela espectral. Muy bien. Muy bien. Se avecina batallón, ¿vale? Es muy peligroso este bicho. Puede hacer golpes críticos. Puede hacer ataques demoledores de oscuridad. Lo que tenemos que hacer antes de nada es hacer una aceleración rapidísima, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer también, ¿vale? Es intentar, ¿de acuerdo? O meterle sueño o veneno para que Eric se encargue de reventarle el puto graneo a hostias, ¿vale? O también podemos hacerle ataques despiadados y con Hendrick bajarle la defensa con machazo menguante. Y poco a poco ir pues reventándole, ¿vale? Vale, vamos a hacer esto. Yo lo que haría sería conservando, intentar... Mira, os lo voy a enseñar. Voy a intentar ya meterle con el espadazo. Y vamos a hacer ya, nada más entrar aquí, vamos a hacer una barrerita mágica que está bastante, bastante fino filipino. O podemos hacer un himno. No tengo himno oscuro. ¡Su puta madre! ¿En serio? ¿Qué putada? Vale. Pues... No, no, no. Son muchísimo más peligrosos sus ataques físicos, yo os lo digo. ¡Oh, qué rico! Vale. Eso suele estar muy bien cuando hace un ataque de curación doble o esto. Vale. Y ahora vamos a hacer ya una hacha menguante. No lo hemos bajado. Mala suerte. Vale. Como veis es una completa locura lo que quita. Eso es un ataque especial que tiene, sí que es verdad. Por eso ha quitado tantísima vida a suerte. Pero bueno, tampoco pasa nada. Los ataques normales quitan muchísimo menos. Podemos hacer danza fogosa. Eso es. Vale. Pecadora. No me vale la pena. Vale. Y si hacemos... Vamos a continuar con el hachazo. Bien. Y... Vamos a... Vamos a curarnos, eh. Es que es una maxi curación. Necesitamos una maxi curación con suerte. Qué hijo de puta que es. Ya sabía yo que iba a hacer una mierda de estas, eh. Deja suerte siempre he hecho un puto gristo, tío. ¿Le tiene unas ganas? Vale. Vamos a ir aquí. No, picadura de la cobra. Necesito el pendiente letal. ¿Puedo equipármelo, no? Necesito el pendiente letal. Puñal gélido. Este. Vale. Vamos a hacerle picadura ya de la cobra. Joder. Buena suerte, loco. Como veis, le quitamos un puto gristo de vida. ¿Vale? Muy bien. Paralizadora. Perfecto. Y otra maxi curación. Este ataque quita bastante menos. Y ese es el ataque crítico que nos hubiera destrozado. Pero tenemos muchísima defensa. Bien. Perfecto, 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 perfecto. Perfecto. Ahora cambiamos observando a Eric y le reventamos el puto cráneo. Perfecto. Hacemos una omnicuración. Mejor hacerla ya. Perfecto. Perfecto. Y... Vamos a ir ya cambiando. Que entre ya Eric. Perfecto. Ah, pero pasa el turno. Creía que no pasaba el turno, tío. Qué putada. ¿Has equivocado el ataque? Me cago en mi puta madre. Eric, hijo de puta. ¿Qué tenías en ajustes? Esto no entraba en el trato. No entraba en el trato. Hijo de puta. Esto no se hace, tío. Qué asco, tío. Va a pedazo, hijo de puta. La omnicuración otra vez. Nos ha jodido Eric. Pero a lo bestia de más. A lo bestia de más. Y ahora nos quito todos los putas mierdas, tío. Qué cagada. Ahí está. Vale. Vamos a hacerle doble potencia. Qué putada, tío. Lo teníamos, eh. Lo teníamos bestialmente. Vale. Se le va a pasar ya lo de Serena. Realmente. Está que despiedado. Ya de nuevo he bajado la defensa. Vamos a hacerle otra multicuración. A ver si es doble, tío. Sería increíble. Joder. Exagerado, eh. Me ha matado dos. Es normal. Vale. Vamos a meter a este. Y a Joder. Vamos a confirmar. Perfecto. La putada es que me ha matado, tío. A Eric. Qué cabrón. Qué cabrón, loco. Vale. Vamos a hacer una aceleración. Es normal que os mate enseguida a todos. O sea, no es normal lo que quita. No es para nada normal. No es normal. Perfecto. Pero, tío. Pero vosotros os parece normal. ¿Os parece normal? Buah. Vale. Formación. Vamos a meter ya a Rob. Hacer una danza fogosa. Buah. Ya no tengo posibilidades de hacer daño, eh. Me toquen los huevos que también está en... Esto debería de ser, pero a todos, eh. Debería de ser cumplir órdenes a todos siempre, tío. Voy a hacer una menguante. Joder, tío. Mala suerte que estoy teniendo, eh. Me tira, tío. Me tira, tío. Vale. Voy a hacerle doble potencia. Bueno, le voy a hacer doble potencia a Hendrik. Vale. Y... Vamos a hacerle... Ya no me enguante. Joder, loco. Qué mala suerte tengo, ¿no? Este aún tiene semi-resurrección. Es que quiero morirme, loco. Vamos a intentar hacerle debilitación o algo, tío. Vamos a hacerle debilitación. Uy. Uy. Vale. Puf. Ahora no aumenta el ataque, loco. Vale. Un poquito a fogosita. Perfecto. Vamos a ver si entre Jade... Ah... Ah... Triple. Herradura. Ningún crítico, tío. Me vendría bien un crítico ahí, tío. Me queda poca vida. Valorizadora. No se muere, tío. Creía que se iba a morir. Me queda todos los estados alterados. Joder. Beso de la muerte. Es muy malo. Ah... Dado a fogosa. Pero yo creo que lo tenemos ya. Debería ser muy malo no matarlo ya. Buen crítico. 700 y pico y no muere, tío. Valorizadora. Ya está, tío. Bendito Kuliga. Vaya locura. No sabía que era tan complicado. Bueno, sí que sabía que era tan complicado. Los jefes finales en... En modo difícil. Son complicadísimos. Lo que se ha hecho no puede ser. Eso no tiene sentido, hermano. O sea, intenta mejorar tu vida en base a hacer cosas buenas para la gente. Horme azul. Bueno, hace cosas buenas para la gente, para una persona. Es el rey de las sombras. Muy bien. En fin, chicos. Se viene lo bueno. La última mazmorra. Vamos a hacer en el siguiente capítulo. Y antes de continuar, podemos ir aquí y ya guardar. Y ya vamos a dejarlo por aquí. No veas. Vaya batallón, eh. Vaya fucking batallón. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. ¿Vale? Tengo que hacer eso. ¿No hay ninguna criatura muerta? Bueno, vale. Espero que os haya gustado este capítulo. Como digo, dadle a like, favoritos, suscribiros. Y en siguientes capítulos vamos a continuar... Deja de mirar a Endric, tío. Vamos a continuar nuestra aventura. En el castillo de las sombras. Una fortaleza de terror. Adiós.